hola amigas y amigos de manualidades y lachas bienvenidas a nuestra cena navideña para que nuestra mesa quede lista para la cena navideña vamos a realizar este hermoso camino de mesa para acceder a los moldes de este vídeo consulta la caja de la descripción quédense hasta el final porque les voy a mostrar cómo queda una hermosa combinación de este camino de mesa en color rojo si son nuevas en este canal les doy la más cordial bienvenida mi nombre es rocío y soy de quito ecuador para las que nos pueden visitar en nuestro local a continuación les voy a dejar la dirección no olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que cada vez que subimos un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones bienvenidas una vez más ahora comenzamos con la clase y los materiales vamos a comenzar con las piezas que vamos a necesitar para nuestro camino de mesa de esta piecita de aquí vamos a necesitar cuatro piezas esta parte de aquí va a ser nuestro lazo vamos a necesitar dos piecitas luego tenemos esta galleta de esta vamos a necesitar cuatro piezas cuatro piezas de la campana y cuatro piezas de la estrella luego tenemos unas hojitas en verde limón en grande de esta vamos a necesitar dos piecitas y de este verde navidad también dos piecitas de las hojas pequeñas de estas verde limón vamos a necesitar diez piecitas y de este verde navidad vamos a necesitar 12 piecitas y por último vamos a necesitar este es un círculo que hice con una cinta métrica tiene dos centímetros de diámetro de esta piecita vamos a necesitar ocho circulitos como este vamos a empezar a decorar nuestra estrella y le vamos a trabajar con lentejuelas y un poco de mostacilla para decorar mi estrella entonces vamos a poner aquí bien amigas con esta técnica vamos a decorar todas nuestras piecitas las estrellas me quedaron así y las campanas aquí le pegué en cambio la lentejuela corrida y le coloque aquí tres lentejuelas así como lo hice en las estrellas le he puesto un poquito de greca zig zag y en la parte de acá un lacito así me quedan las campanitas los lacitos les puse igual todo lo que es lentejuela con mostacilla esta parte que dejé aquí en este espacio que es esta piecita de acá que también le puse las lentejuelas así y le voy a coser aquí como unas dos puntadas para completar el asito si ustedes ya le echaron un ojito a mi hermoso noel pastelero les comento que lo tenemos en curso virtual premium para mayor información escríbanos a nuestro whatsapp también lo tenemos disponible en curso presencial recuerden que de esta piecita son cuatro las que vamos a colocarles un poco de lentejuela entonces en este borde va hasta aquí igual en el molde les voy a marcar hasta donde debe ir la lentejuela entonces hasta aquí dejamos este espacio que es donde vamos a colocar la estrella luego en la parte de abajo luego en la parte de arriba y luego en la parte de abajo colocados así estarían las patitas de lazo que vamos a colocar el mismo proceso hicimos en esta parte de acá arriba abajo arriba abajo para la nervadura de nuestras hojas vamos a utilizar estos hilos son hilos de bordar y para la verde para la verde navidad le voy a hacer la nervadura con el hilo verde limón y para la hoja verde limón le vamos a poner el hilo verde navidad entonces todas las hojas vamos a hacerle con esta puntada que puede ser punto atrás o punto cordón escuchado que también le dicen si ustedes le conocen con otro nombre déjenme saber en los comentarios cómo le conocen a esta puntada en su país así me quedan las hojas que vamos a utilizar en nuestro camino de mesa las galletitas les coloque un poco de esta greca de zig zag de esta manera está pegada no y le puse aquí unas unas lentejuelas con chaquira ahora le vamos a poner los ojitos como son bastante pequeñitas también vamos a usar mostacilla para los ojos de mi galleta para hacerle la nariz y la boca igual voy a utilizar el hilo de bordar en color rojo entonces para la nariz nos centramos aquí y qué vamos a hacer yo me he olvidado cómo se llama esta puntada no me acuerdo no me acuerdo déjenme saber en los comentarios cómo se llama esto que estoy haciendo ya entonces allí retiramos y lo vamos a hacer como una especie de gusanito ahí está nuestra nariz para la boca sacamos aquí mismo le hacemos aquí sí punto atrás si llegaste hasta esta parte del vídeo no te olvides de dejarnos un like para la base de mi camino de mesa vamos a necesitar una pieza de fieltro de 150 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho antes de colocar las piecitas que estábamos haciendo vamos a colocarle esta griquita en todo el contorno le voy a coser voy a coser la máquina vamos a dejar 2 centímetros y a partir de allí vamos a colocar esta greca en todo el contorno entonces voy calculando los 2 centímetros y voy a coser la greca a esta altura algo que me olvidé de indicar las amigas es que van a cortar la pieza de 150 por 40 centímetros es un rectángulo largo verdad lo único que van a hacer es bordearle en redondo los extremos los extremos bien una vez que hicimos el borde le cosimos esta griquita en todo el borde ahora le ubique las tiras de lazo que iban aquí en estas tiras les he cosido todo este contorno lado a lado tanto el lado interno como el lado de afuera le cosí con una puntada tipo hurle les voy a indicar que la parte de atrás nos queda así como es esta puntada porque con la misma puntada vamos a coser todas las piecitas por ejemplo en el lazo yo ya le cosí la parte de afuera atrás se ve así y voy a coser también la parte interna para que me quede bien asegurado entonces vamos haciéndole unas puntadas estoy utilizando el hilo que colocó en la máquina de coser y le he empatado de una hebra con la misma aguja que puse la mostacilla esta aguja como es tan delgadita nos permite hacer una puntada súper finita que no se nos note en estas visitas al coser bien amigas entonces una vez que ya fijamos las tiras de mi lazo y el asito que también ya le cosimos vamos a empezar a ubicar el resto de piecitas entonces en estos extremos van las estrellas y en esta siguiente parte va la galleta y luego tenemos la campana vamos a ubicar las hojas y yo a esta campanita le voy a ubicar las hojitas en la parte de aquí y voy a ubicar otras hojitas en la parte de aquí y voy a ubicar otras hojas debajo del lazo y voy a fijarles cada piecita con el alfiler para no perderme como les debo coser una vez que ubicamos las piecitas tanto de este lado como del otro lado van de la misma manera ubicados de la misma manera entonces sigo utilizando esta es la aguja de pelo que es la aguja que utilizamos para poner la mostacilla con hilo de que el hilo que colocó en la máquina para coser y le hemos empatado de una hebra entonces vamos a ir cosiendo y cosemos todo el contorno de cada piecita con esta puntada y finalmente luego de cocidas todas las piecitas nos queda de esta manera este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy así nos queda en color blanco y así nos queda en color rojo amigas les voy a dar la última recomendación o el último tips que utilizamos para realizar este camino de mesa en la parte de atrás le pegamos un poco de pellón adherible que lo funcionamos con la plancha esto nos ayuda para que quede un poco más firme nuestro camino de mesa esto ha sido todo por hoy amigas espero que les haya gustado como siempre saben les envío un abrazo grande nos vemos pronto bye bye y y y y y y y